El gobierno distrital del alcalde Alfonso del Jasmanrique informó sobre los avances de trabajo de alcantarillado sanitario en el barrio Belén, al norte de la ciudad. Me siento feliz porque el señor alcalde sí cumple. Lo que pasa es que había un tiempo de la cuestión de la pandemia y que tenemos que entender que a veces no se dan las cosas. Pero este proyecto ya se estaba trabajando y antes de las elecciones nosotros caminamos con el señor alcalde y él se comprometió arreglarnos la vía. Hoy le doy gracias a Dios y al amigo por habernos dado este don. La regla de alcantarillado tenía 25 años, la vía tenía 16 años, pero Dios supo cómo hacer las cosas y nos mandó una persona que nos va a dejar mejor que lo que estábamos antes. Los besitos del lugar han destacado la importancia de estos trabajos que según el Ejecutivo van en un 75%. Excelente, excelente porque eso va a mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes ya que esto es una vía transitable para aquí para el megacolegio, para vía El Llanito y lo que es los barrios San Silvestre. El 22 de marzo que todo el mundo por evitarse los trancones de la vía principal coge por este lado y en cuanto a mejorar pues demasiado porque usted sabe que una calle pavimentada no va a ser lo mismo que de tierra. Entonces pues ya vamos a tener mejor calidad de vida y se nos va a ver el barrio con mejor presentación. Una vez se terminen estas obras el gobierno anuncia el inicio de los trabajos de pavimentación en este sector.